Hola, sé bienvenido a tu canal Megóforo, las cuatro peores derrotas celebradas por México. Iniciamos. Te diré que México celebra orgulloso las cuatro derrotas más humillantes que ha sufrido a lo largo de su historia. Estas son 1. La batalla de Puebla que celebra los días 5 de mayo. 2. La intervención norteamericana que se celebra los días 13 de septiembre. 3. La noche triste sin un día específico pero que le atribuyen algunos el 12 de septiembre o día de la raza. Y 4. Los niños héroes que se celebra los días 13 de septiembre. 1. La batalla de Puebla. Efectivamente es la única victoria conocida en la historia de México. Pero te diré que lamentablemente se ganó la batalla pero se perdió la guerra. La pregunta que todo mexicano se hace. Si ganaron la primera batalla ¿por qué perdieron las demás y por qué perdieron la guerra? La explicación es muy sencilla. Ganamos una batalla porque los franceses venían llenos de soberbia y venían muy confiados. Subestimaban demasiado a los mexicanos. Y ganamos en ese entonces la batalla de Puebla porque el presidente logró reunir el dinero suficiente y se lo dio para que combatieran y eligió no sabemos si al azar por decisión o porque era el único que tenía disponible a un gran general. Al general Ignacio Zaragoza quien además ese día 5 de mayo lo hizo de manera espectacular. Y también había un militar que se desempeñó magníficamente en la batalla de Puebla. Ese es Porfirio Díaz. Pero la segunda vez los franceses en lugar de ser 6.000 que fueron la primera vez en la batalla de Puebla ya la segunda vez llegaron 30.000 perfectamente armados y regimientos mejor adiestrados. Y ahí México en ese caso no pudo. Lo que hubiera sido falta de recursos, de organización, lo que sea, México no pudo. Algunos dicen que incluso la desnutrición de algunos soldados mexicanos estaba todo, todo del lado de los franceses. Y que también nunca hubo un mexicano conforme y que se quejaban de todo. Lo cierto es que perdimos y se celebra una derrota. Es una victoria de una batalla, pero se perdió la guerra. Cuando idolatramos algo a lo que no debemos sentir, esa admiración se le llama ídolo de pies de barro. Resulta absurdo que el 5 de mayo se celebre una victoria cuando en realidad Francia al derrotarnos impuso a maximiliano y a carlota, creando el segundo imperio mexicano. Es decir, celebramos la intervención militar francesa sobre México como si hubiera sido algo bueno, magnífico para México. No ganamos nada, no tenemos nada que celebrar. 2. La intervención estadounidense. La peor derrota infringida sobre México te comento que inició desde el año de 1845, cuando el presidente de Estados Unidos, John Tyler, habló al Congreso de su país y les dijo que la doctrina del destino manifiesto se había estado cumpliendo rigurosamente, pero que aún faltaba por obtener más territorios de México. Si oíste bien, más territorios de México y que había que llegar hasta el otro océano, hasta el Pacífico. Y así, a requerimiento del presidente John Tyler, inicia la guerra con México de parte de Estados Unidos. Así, en 1847, el nuevo presidente de Estados Unidos, James K. Polk, consuma el robo de más de la mitad del territorio mexicano, que incluye la falsa venta de la mesilla. Recordemos que Santa Ana pactó la rendición de México fue el aliado incondicional del presidente norteamericano James K. Polk. Por consiguiente, celebrar la intervención estadounidense en lugar debería hacerse lo contrario. Es decir, es un día de luto nacional. En realidad, no ganamos nada y sí perdimos más de lo que cualquier nación en el mundo se puede permitir, es decir, más de la mitad de nuestro territorio. 3. La noche triste. La noche triste es el nombre de la derrota sufrida por las huestes españolas de Hernán Cortés a manos del ejército mexicano. La única victoria del ejército azteca sobre Hernán Cortés ocurrió el primero de julio de 1520. Pero aquí es algo igual y nos pasó lo mismo que con la batalla ganada por Ignacio Zaragoza contra Francia. Esta victoria de una batalla solo nos sirvió para perder más terriblemente la guerra y que la ciudad fuera destruida con dolo saña, una saña nunca antes vista. Fue destruida hasta sus cimientos. La venganza provocó el exterminio de todo el pueblo azteca, ya que ni un solo habitante se salvó de la ciudad. Nadie que defendió y vivió y habitó en la ciudad se salvó. Y ningún azteca en todo lo que fue su imperio solamente sobrevivió uno de cada 100 aztecas. Es decir, Hernán Cortés exterminó al 99% de los habitantes del pueblo azteca únicamente. En esa primera acción militar únicamente falleció el 99% del pueblo azteca. Eso provocó la victoria de la noche triste. Una atroz venganza. 4. Los niños héroes. Te diré que ni eran niños y no fueron héroes. Pero también eso de tener... imaginen ustedes que a un teniente y soldados de 18 a 21 años se les llamen niños es una falta de respeto, ya que murieron defendiendo a su país, no como Santa Ana que nos traicionó. Pero ciertamente se debe reconocer que el castillo de Chapultepec resistió varios días el asedio norteamericano, gracias a los 832 soldados que lo defendieron y en especial al sacrificio del batallón activo de San Blas. Sin ellos, el castillo no hubiera resistido ni dos horas el asedio norteamericano. Aquí te aclaro, el colegio militar ni antes ni ahora nunca fue una primaria, no había niños de primaria ni nunca fue una secundaria. Eran cadetes de 18 a 21 años y un teniente no iban a nombrar a un niño de secundaria o de primaria como teniente. Otra cosa, la batalla fueron 832 soldados, ciertamente no se ganó, se perdió. Entonces, ¿qué se está celebrando? ¿Se está celebrando la muerte de los 832 soldados? ¿El exterminio total del batallón activo de San Blas? ¿Eso se está celebrando la traición de Santa Ana? No debía celebrarse una derrota tan atroz como esta. Te diré que hay más historias como estas, hay más ídolos de pies de barro. De hecho, los libros de texto están llenos de historias que no debían celebrarse. Pronto te comentaré algunas de ellas. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo, hasta pronto. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias por ver el video!